Precisamente con Aldo Ranks, él nos contesta desde Panamá, la voz de los cuentos de la cripta. Aldo, ¿cómo estás? Hola, Aldo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se metió un espectro por ahí y nos impide la comunicación con Aldo Ranks. No pues, ¿qué pasa? Vienen sentidos, Aldo. Para quienes nos siguen en la plataforma de televisión, vemos a Aldo Ranks ahí con su polito negro, bien pegado. Vamos a conversar con él. Y bonita la cadenita. Sí, claro, claro. Bueno, vamos a retomar la comunicación en breve porque los cuentos de la cripta como tema, como canción, marcó realmente una época. Yo, bueno, recién nacía, en esos años, ¿no? Estaba bebito, pero ya lo escuchaba, yo se la usaba, ¿ah? Y escúchame, ese tipo de música que cuando hemos empezado, digamos, a oír esa introducción de los cuentos de la cripta realmente suena espeluznante, pero luego convertirla o digamos que sea una música bailable y que además perdura en el tiempo, es una cosa buenísima. Y justamente, Aldo Ranks, quien nos enlazamos con él desde Panamá, nos va a contar un poquito más de qué es de su vida, qué es de su tiempo. Precisamente, Aldo, ¿nos escuchas bien? ¿Hola? ¿Hola, Aldo? ¿Aldo, Aldo? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola, Aldo? Ahí está. Ah, me levanta la mano Aldo, pero parece que no me escucha. No, no me escucho bien. Ah, nosotros sí te escuchamos bien, Aldo. Te escuchamos bien, Aldo Ranks, cantante de los cuentos de la cripta. A veces la tecnología, bueno, nos facilita la comunicación, pero siempre hay que corregir ciertos puntos. Vamos a hacerlo en este momento para retomar el diálogo con Aldo Ranks, cantante de los cuentos de la cripta. Noemí, seguramente te has bailado el tema de los cuentos de la cripta. Claro, ¿quién no? En la hora loca, ya lo decía. Y ahora que se viene Halloween también, seguramente muchas personas van a empezar a bailar. Pero no hay fiesta que no tenga cuentos de la cripta que sea vigente hasta ahora. Pero, ¿sabes qué me trae en la memoria la pregunta que hacía Chiqui el viernes pasado? ¿El qué día cayó 13? Sí, el viernes pasado. El viernes, el viernes 13, ¿cierto? Claro, sí. ¿Era reggaetón, no era reggaetón? Es el inicio de reggaetón. Seguramente Aldo nos va a contestar en un ratito más si él de repente se declara fundador del reggaetón. Ah, no lo sé. Claro, porque recordemos, Noemí y Sara, amigos de RPP, que en ese tiempo estamos hablando del 97, 98, 99, finales de los 90. Cuando eras chiquitito. Ahora, todavía no se hablaba del término reggaetón como tal, pero sí, efectivamente este tema puede ser uno de los precursores de la música urbana. Aldo Ranks con nosotros ahora a través de la vía telefónica. Aldo, ¿cómo estás? Un saludo desde Perú. Todo bien, gracias a Dios. Feliz. Ay, qué lindo. Que te mantente con mi gente de Perú. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, estamos muy contentos. O sea, te cuento Aldo que aquí no hay hora loca, le llamamos aquí, que es una fiesta familiar entre amigos. No hay hora loca si no tenemos los cuentos de la cripta. Pues hazlo, ¿ah? Los cuentos de la cripta es algo que no pasa de moda. Desde que nosotros salimos con los cuentos de la cripta es algo increíble. La gente se ha quedado con la vieja escuela y feliz. Que la gente siga disfrutando de nuestra música. Sí, yo te quiero hacer una pregunta así rapidito. ¿Son los cuentos de la cripta, de una u otra manera, una canción precursora de lo que hoy conocemos como reggaetón? ¿El inicio del reggaetón como tal? Sí. Como todos saben, esto inició en Panamá. Con artistas como el General, Nando Boom, que son nuestros íconos acá en la música. Y la base de todo lo que pasó, todo lo que pasó con ese genio, con el genio, fue lo que hizo grande, lo que es hoy en día la música reggaetón. Aldo, ¿qué tal? Te saluda Sara Abusaba. Cuéntanos un poquito ese tiempo cuando hicieron esa grabación de los cuentos de la cripta. ¿Cómo se imaginaron? ¿Cómo fue esa producción? Yo nunca pensé que el cuento de la cripta iba a ser algo tan grande. Yo cuando grabamos, yo pensé que solamente se iba a quedar aquí en Panamá, pero tengo un hermano que me dice, no te preocupes, esto va internacional. Y yo le digo, no, no, internacional, yo realmente mi música solamente voy a quedar aquí en Panamá. Hasta que llegó el momento que nos llamaron la primera, o sea, la primera gira que hicimos con los cuentos de la cripta fue en Nicaragua. Y no podía creer lo que estaba sucediendo, nosotros fuimos y llenamos los estadios, llenamos los corteos, algo increíble, yo no me lo podía creer. Aldo, ¿puedes cantarnos un poquito, por favor, para recordar esa época? Yo quiero ponerme a bailar también, ¿ah? Para que escuchen la voz original. Por favor, por favor. Tú a la mano, si en alto, que no va todo saltando, ha regresado la cripta para poner eso en algo. Tú a la mano, si en alto, que no va todo saltando, ha regresado la cripta para poner eso en algo. Eso la hace arriba. Muy bien. Buenísimo. Yo me siento como en mi secundaria, bueno, en mi primaria en esa época, en la primaria en esa época todavía. Aldo, ¿y cómo surge el nombre? Te saludaron de mi mamá, ni desde Cusco, desde Perú. ¿Cómo surge el nombre? Te confieso que cuando yo era pequeña y escuchaba la intro, me daba miedo, ¿ah? Porque decían los cuentos de la cripta y... Pero, ¿cómo surge ese nombre? Porque sí, da un poquito de miedo. Ese fue el productor que hizo lo... que hizo la intro, hizo todo. Una persona, claramente, tiene mucha creatividad. Omniclar, el productor de los cuentos. Y gracias a Dios, con su producción, no fue muy bien. Mucha gente quedaba impactada cuando escuchaba la intro. Porque era ese momento. Tu receta, los cuentos. Y la... ¿La impresión olvidada? ¡Ah, claro! Lo máximo. Aldo, pero tú no te has quedado de brazos cruzados estos años, ¿ah? Acabas de participar en algo realmente espectacular, nada más ni nada menos que uno de los temas de Karol G, que se escuchó, por ejemplo, en Barbie. Cuéntanos un poquito de eso, Aldo. El presidente, acabo de participar con el sonrano de Gozzi, Barbie, con K. Gracias a Dios, así, tuve mucho éxito en Perú, éxito en Colombia, fue rotundo. Artista de Colombia, pero... Cuando a mí se me habló de... A mi manager, ¿sabes qué? Toda la vida siempre estuvo conmigo. Yo me llamó, y me dijo... Aldo, mira que Karol G... Digo, como yo tenía rato que no hablaba con él, yo no lo... Digo, bueno, Karol G, qué mal. Digo... Claro. Ahí, en el top de... Extraordinario, te esperamos pronto aquí en Perú, por favor, a que quiero bailar con los cuentos de la cripta. Un fuerte abrazo hasta Panamá. Gracias, Aldo. Gracias, Aldo. Extraordinario, a Aldo Ranks, la voz de los cuentos de la cripta, aquí en Encendidos, y en RPP, la voz de todo.